Bien, tenemos una caldera que ha estado funcionando todo el verano en agua caliente. Ahora, al ir a ponerla en invierno, se sube la temperatura y la bomba está bloqueada. No funciona la calefacción. Como podéis ver, la temperatura se ha subido y los radiadores no funcionan. Entonces vamos a proceder a desbloquear la bomba. Esta es la bomba de la calefacción. Lo podéis ver, si miráis en el tubo de abajo, por detrás sale el tubo de la calefacción. Entonces aflojamos el tornillo. Y apretamos el eje. Hasta que gire. Bien, yo creo que ya. Ahora, volvemos a apretar el eje. Y le damos al botón. Más a tope. Bien, ahora deberá de ponerse en marcha la caldera y la bomba comenzará a funcionar. Esta otra es la bomba del agua caliente. Ok. Bien, ahora deberá de ponerse en marcha la caldera y la bomba. зöjs maintenant. Vamos a poner a la caldera y la ropa. Si, no sé. Veamos a dar la caldera. Vamos a ponerla en marcha la caldera y la rassenta. Vamos a ponerla en marcha. Y la va a ponerla en marcha la caldera. Es algo que va a causa de la viversidad a esteポổ y la tormenta. Esto es importante tendrá que la bomba de en marcha y el circulo como unекс. y ecónate. No, no, no. Vale, se ve que la temperatura ya va bajando, entonces en cuanto que baje un poco más se pondrá en marcha. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.